Soy Uriel, tu terapeuta espiritual y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des clic en la campanita, compartas, comentes y le des me gusta a todos los videos. Los domingos estarás recibiendo tu horóscopo semanal como el día de hoy. Los días miércoles en la sección El Poder de la Magia estaré compartiendo contigo rituales y hechizos poderosos que te ayudarán a obtener todo lo que tú necesitas en tu vida. Los días viernes compartiré contigo el mensaje angelical. Yo te invito a que seas parte de esta maravillosa familia de Lanza de Luz, que me ayudes con tu suscripción, con tus comentarios y con tu manita arriba en todos los videos para que yo pueda estar contigo toda la semana. La semana pasada pude compartir un video en este canal que se llama Atrae Dinero a tu Vida de Manera Inmediata y Rápida. Aquí te estaré dejando el enlace. El video con que lo escuches una hora al día vas a ver como esa vibración que yo preparé para ti, programé para atraer el dinero y la prosperidad de manera inmediata estará haciendo grandes bendiciones en tu economía. Lo puedes poner mientras haces el quehacer, mientras vas al trabajo, en el camino del trabajo, a la escuela, en el momento en el que estás esperando algo, estás haciendo alguna fila. Puedes poner ese video y vas a ver como una hora al día te cambiará tu vida económicamente. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Estoy como Uriel Terapeuta Espiritual. En Instagram todos los días estoy haciendo la dinámica de pregúntale al tarot. Hago una publicación en las historias, tú haces tu pregunta y el tarot te responde completamente gratis. En Facebook los días miércoles estoy realizando en vivos en los cuales respondo todas las preguntas que tú tengas para los temas espirituales. ¿Cuáles son los síntomas para saber si estoy embrujado? ¿Por qué? ¿Qué debo de hacer para abrirme las puertas a la prosperidad? ¿Qué debo de hacer para conocer o tener al amor adecuado? ¿Cómo puedo recuperar mi salud? ¿Algún ritual? ¿Alguna sugerencia? Pues entonces ahí en los en vivos de los días miércoles en Facebook te estaré dando todas estas respuestas. Yo te agradezco por ser parte de la energía de lanza de luz. Estamos creciendo mucho. Cada vez se suman más y más corazones y energías a esta maravillosa casa espiritual y de poder. Soy Uriel y vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Bienvenido, escorpión, escorpión, a este mensaje astrológico, a este horóscopo semanal. Vamos a ver cuál es el mensaje de este arcano maravilloso en tu vida para ti, mi querido escorpión, escorpiona. Te dice este maravilloso arcano, vienen nuevos comienzos a tu vida. Estos comienzos te darán paso al éxito, a la prosperidad, a recuperar tu salud. Así que no tienes nada de qué preocuparte porque el universo te estará bendiciendo con grandes oportunidades en esta gran, gran semana de horóscopo semanal. Vamos a ver ahora qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud. Yo te invito a que si deseas una consulta personalizada, me contactes en el número telefónico que estará apareciendo en tu pantalla o bien en la cajita de descripción, ahí está toda la información para que me puedas contactar. En la salud te dice este horóscopo que debes de tener mucho cuidado principalmente con las cuestiones de las piernas, de los brazos, del plexo solar. Ten mucho cuidado de las emociones mal encausadas que están llegando a tu vida. Eso te estará causando gastritis, colitis o alguna mala digestión. Debes de relajarte, de alimentarte bien, de hacer un poquito de ejercicio. No te metas en problemas, no te metas en situaciones que no te corresponden. No trates de solucionar lo que está fuera de tu familia y que no te afecte. Esta semana en general cuida mucho tu alimentación para evitar la gastritis, colitis y todo lo que tenga que terminar con itis. Y bueno, acude al médico si así lo requieres para que te den un tratamiento vitamínico, para que también te den un tratamiento alimenticio que te ayudará mucho a mejorar todos estos malestares que se estarán presentando o para que no se presenten a lo largo de esta semana. Vamos a ver ahora qué te depara este maravilloso horóscopo en el amor. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales. Estoy como Uriel Terapeuta Espiritual en Instagram, en Facebook, en Twitter y aquí en YouTube para que no te pierdas de todas las dinámicas que estaré realizando contigo en las diferentes plataformas de comunicación que tenemos para ti. Vamos a ver ahora qué te depara este horóscopo en el amor. Para los que apenas comienzan una nueva relación no te sientas culpable, todavía no es que ya estés a tiempo o no estés a tiempo de reiniciar tu vida. Yo veo aquí a muchos escorpiones, a muchas escorpionas que están pasando por una situación de duelo, enviudaron. Entonces ya llegó una nueva oportunidad a tu vida, tómala. El duelo se lleva en el corazón, se lleva en la mente, en el recuerdo. No porque tú ya estés con una nueva persona quiere decir que no ames o que no quieras o que no hayas querido a la persona con la que tú estuviste durante algún tiempo. Esta es una oportunidad que el universo te está dando, es una oportunidad maravillosa. El hecho de que ya no esté la persona con la que en algún momento compartiste tu vida no quiere decir que no vuelvas o no puedas volver a rehacer tu vida. Es una maravillosa oportunidad y para los que no están viudos o no han enviudado pero están en una nueva relación, no te sientas culpable de que apenas terminaste tu relación con alguna persona y ya estás en otra. No, 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 pasa absolutamente nada. Disfruta esta gran oportunidad que el universo te da. Debes de tener mucho cuidado nada más de no abalanzarte en todo, de no... Tienes que ir poco a poquito, tienes que ir progresivamente. Para los que se encuentran casados o casadas, te dice el universo que esta será una semana en donde el universo te estará dando una gran oportunidad de restablecer tu matrimonio. Vienen la rueda de la fortuna, estará girando hacia el éxito, va a ser un matrimonio de mucha prosperidad, les va a llegar algo nuevo, algo diferente que ustedes han estado esperando durante mucho tiempo y eso hará que el matrimonio se fortalezca. Para los que se encuentran solteros o solteras, les dice el universo que ya estás listo, ya estás preparado, preparada para iniciar una nueva relación. Así que esta semana disfruta, sal, conoce, date las oportunidades que tengas que darte y vas a ver cómo encontrarás a una persona adecuada con la cual estarás compartiendo tu vida un muy buen tiempo a lo largo de esta semana. Así que disfruta de lo que el universo tiene para ti. Ok, vamos a ver ahora qué te depara este maravilloso horóscopo en la prosperidad. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que comentes los videos, los compartas y le des me gusta, les des siempre una manita arriba. Eso en qué nos ayudará a que yo pueda seguir compartiendo más información contigo toda la semana. Dale click a la campanita cuando te suscribas para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que estoy subiendo a lo largo de esta semana. Los domingos, horóscopos semanales como en esta ocasión. Los días miércoles, en la sección El Poder de la Magia, estaré trayéndote hechizos y rituales maravillosos que te ayudarán a conseguir todo lo que tú necesitas. Y los días viernes, el mensaje de los ángeles. Miren qué maravillosa tarde en la que estamos grabando estos videos el día de hoy para todos ustedes. Miren nada más cómo el universo nos ilumina, nos bendice y yo creo que esto es porque viene ya la prosperidad para ti mi querido escorpión. Te dice el universo que si prestas tu servicio para alguna empresa, esta será una semana de reconocimiento. Esta será una semana en donde te estará llegando un bono maravilloso, un bono que tú habías estado esperando desde hace mucho tiempo. Así que disfruta lo que el universo te tiene preparado, lo que el universo te está dando. Esta semana yo te comparto aquí arribita un enlace que te llevará a un video para que puedas atraer dinero rápido y de manera inesperada a tu vida con la vibración de la música que estaré compartiendo contigo. Así que esta es una semana maravillosa en la empresa en donde tú te encuentras. Vienen cambios importantes pero favorecedores para ti. Si tienes algún negocio, de igual manera esta será una semana en donde tu negocio estará dando grandes frutos, en donde estará resurgiendo, en donde estará teniendo cosas importantes tu negocio. Así que no tienes nada de qué preocuparte. Para los que no tienen trabajo, les dice el universo que esta será una semana en donde estarás teniendo una oportunidad el día miércoles. Entonces tómala, no es lo que tú esperabas, no es lo que tú necesitabas, pero sí te va a ayudar a despuntar en las cuestiones laborales a lo largo de esta semana. En tu suerte te dice el universo que tu día de éxito es el día miércoles. Tu número de la suerte es el 567. Y el color que te ayudará a conectarte con el universo es el color rosa en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a todos los videos. Sígueme en mis redes sociales y si deseas una consulta personalizada, contáctame en el número telefónico o bien en cualquiera de mis redes sociales. Soy Uriel y hasta la próxima.